Hoy día no somos los mismos, cada quien tendrá una manera distinta de interpretarlo y de cerrar el ciclo. Yo creo que los cinco estamos en un duelo y lo estamos procesando. Jay, luego de anunciar su salida definitiva de moderato, Jay de la Cueva aclaró de una vez por todas si fue por algún pleito que decidió dejar la agrupación y comenzar su carrera en solitario. Seguimos siendo amigos, nos vamos en una situación muy privilegiada. Es un hecho que los que empezamos ese grupo hace 24 años, pues hoy día no somos los mismos. Cada quien tendrá una manera distinta de interpretarlo y de cerrar el ciclo. Yo creo que los cinco estamos en un duelo y lo estamos procesando. Jay, que presentó su primer sencillo como solista, Tokio, defendió a moderato de quienes creían que por vestirse excéntricamente no eran un grupo que se tomaba en serio la música. Yo soy un músico exigente con el delivery de las cosas. Mucha gente piensa que moderato era una broma, pero no es una broma, es un grupo con mucho humor. Un grupo que no nos tomábamos en serio a nosotros, pero nos tomábamos muy en serio nuestro trabajo. Le gustara o no le gustara. Cantante agregó que moderato fue de las primeras bandas en hacer colaboraciones y así se expresó de Belinda. Este sí, Brian Amadeus ya cantó con Belinda, con muchos artistas que hicimos colaboraciones increíbles, que nos llevaron a hacer puente entre públicos. También creo que hay que reconocerle a moderato que fuimos de las primeras bandas. Hoy está muy normalizado como el tema de las colaboraciones y que esté no sé quién con no sé quién y ya nadie le llama la atención, pero la primera vez que un grupo como moderato, que todavía éramos una banda de alguna manera de nicho que tocaba en festivales de rock, en el vive latino, se presentó con un sencillo con Belinda, se pateó el pesebre. Dejamos de tener muchos seguidores del rock. Pues qué lástima. A mí me pareció un grupazo. A mí también. Me divertía mucho. Al principio era difícil entender el concepto que traían, pero la verdad es que lo hicieron muy bien, muy talentosos todos. Qué lástima, porque a veces se pueden hacer las dos cosas, ¿no? O sea, su carrera como solista y además las presentaciones con el grupo, pero bueno, aquí decidieron que no. El alter ego, porque Jay de la Cueva era Brian Amadeus, entonces imagínate nada más. Y luego con esas pinturas y esas pestañas y demás. A mí me encantaba. Me gustaba mucho. Esperemos un reencuentro pronto. Ahí sí. Todos los días sale el sol. De lunes a viernes a las 9.30 por el 3.1 de Imagen Televisión. Además, recuerda suscribirte y activar la campanita para estar siempre en contacto.